Hola mi gente, yo soy Steve Stiles del Grupo Xtreme, de un sábado guachatero en su día, lo más bacano, un saludo bien especial para mediumfashionlive.com, un saludo, mucho amor. ¡Gracias! Una pregunta, ¿quién va a ganar el Mundial? ¿Eh? ¿Quién va a ganar el Mundial? Bueno, el Mundial, ojalá que gane en un país latino, porque yo soy latino, eso es lo que siempre vamos a hacer. Me gustan casi todos los equipos, pero yo voy a equipos latinos. Genial, la puta madre. Oye, promocionate un nuevo CD. Ya tú sabes, el Grupo Xtreme, por ahí venimos nuevecitos, tenemos una canción que va a salir ya en tres semanas, y el disco viene ya en dos meses, eso no lo pueden perder, ya se viene ya, ya no estamos preparando esa comida bien buena. Gracias. Ritmo tropical, genial tipo, gracias, gracias. Chao. 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 Chao.